¿Qué ve? Todo. Esa es mi maldición. Oh, cuánto le he echado de menos, Holmes. De veras, yo apenas he notado su ausencia. Estoy inmerso en el caso más importante de mi carrera. ¿A qué nos enfrentamos? A la mente criminal más formidable de Europa. El profesor James Moriarty. Si logramos detenerle, evitaremos el colapso de la civilización occidental. No hay prisa. ¿Quiénes son ustedes? Unos ciudadanos inquietos. Señor Holmes, veo que está en peligro. ¿Estás seguro de que quiere jugar? Tiene todas las de perder. Vaya. ¿Qué? Admito que no es mi mejor disfraz. ¿Ya conoce mis métodos? Manos a la obra. Se le acaba el tiempo. ¿Confía en mí? No. Acabas de matar a mi mujer. Lo he calculado a la perfección. Simplemente. Sí. La. Me. Que sea efectivo. Efectivo creo que ha sido. Le veo... ¿Nervioso? Enloquecido. Lo estoy. Rozando la... Enforia. La psicosis. Debería haberle traído un sedante. Debería haberle traído un video más. Hoy está. Estoy. Le veo.